Buenas a todos, muy bienvenidos a un nuevo video para mi canal de YouTube. Señores, hoy estoy de gala. En esta reacción me van a ver con la camiseta de la selección argentina, con la camiseta de la campeona del mundial. Sí, campeona del mundial 2022. Muchachos, vamos a reaccionar ni más ni menos que ustedes saben que la Copa del Mundo es un torneo absolutamente increíble. Ustedes saben que los mundiales es un torneo que se juega cada cuatro años. En este caso, Qatar se esperó cuatro años y medio. Lo bueno del 2026 es que uno va a esperar tres años y medio hasta que se lleve a cabo. Muchachos, mucha gente piensa que el mundial es el torneo más importante de todos, el torneo con que más esperás y el torneo que siempre da sorpresas. Sí, hay partidos claros como partidos sorprendentes. Hoy vamos a hacer dos en uno. Vamos a reaccionar a dos videos en un solo video, por así decir, una sola reacción, pero con dos videos. Sí, dos videos que se van a llamar las derrotas más sorprendentes de las Copas del Mundo. Argentina-Arabia. Buah, puta que lo parió. Ya arrancamos mal la condición. Penal de Argentina, agarra una paredes. Que después podemos hablar si era penal o no, para mí no era penal, pero bueno. Messi convierte uno a cero. Acá todos pensamos claramente que Argentina a este partido le va a ganar caminando. Gol de Messi, offside, el hombro de Messi. Golazo de Lautaro. Offside, el brazo de Lautaro. El brazo barra hombro de Lautaro están fuera de juego, muchachos. Argentina. Ah, bueno, Lautaro. Golazo de Lautaro nuevamente. Otro side. Tres fuera de juego en el primer tiempo. No sé por lo mismo, este partido estaba hecho para que Argentina no lo pueda ganar. Un tiro al arco. Gol de Arabia. Y hace otro golazo de Tribunal Arabia, Aldousani. Encima el Dibu que toca la pelota y no puede. Lo dio vuelta Arabia. No quiere entrar, no quiere entrar. Golpe durísimo para Argentina. Golpe, era un golpe duro, pero muy duro. Señores, este fue el primer partido de la Copa del Mundo del 2010. El debut de España frente a Suiza en el grupo. España que venía de ser campeona de la Eurocopa 2008. ¡Piqué! Amigas, teniendo como a Piqué le gustaba mandarse nueve de la nada. Gol de Suiza. Golpe durísimo para el partido de la Copa del Mundo. OUJO. ¡Qué bomba de Xabi! Alonso. Bravas. Alarquero, Bolaños. No, no era Bolaños. Era Benaglio. Benaglio. Chicos, casualmente Argentina y España son las únicas dos decisiones de la historia del fútbol en haber perdido su primer partido de Copa del Mundo y haber ganado el Mundial Corea-Italia, Mundial 2002 Esto para mí chicos es un shock barra con muchas barras robo ¡Ay, el rebote! ¡Por Dios! Gol de Corea, gol de Seol, minuto 88 Tiempo extra Buffon ¡Y eso! Roja Totti por tirarse Roja Totti en octubre final del Mundial por tirarse ¡Gol! Gol de Corea, minuto 117 Sí, el árbitro se llamaba creo que algo Castillo Ahora creo que con teoría no el árbitro de ese partido Italia-Costa Rica Qué partido este, amigo Nada Ay, Balotelli, que reo Mario El árbitro Al árbitro CAYLOR Pura vida CAYLOR Pura vida CAYLOR Eso es penal, eso es penal, eso es penal Eso es penal Eso es penal porque le gusta el cuerpo, no es sombra con amor, le gusta el cuerpo Eso es penal Robo, robo italiano, robo Golazo de Brian Ruiz Sueña Costa Rica El control de balotel y con dificultades al suelo Uf, Keylor Se terminó el partido Costa Rica suma 3 puntos en fase de grupos Italia sigue con 0 Y Costa Rica clasifica octavo de final por darle ganas en su debut a Uruguay España contra Nigeria Copa del Mundo 98 Yo creo que Nigeria O sea, estamos de acuerdo que Marruecos consiguió el récord De estar dentro de un top 4 Que es el récord histórico de Copas del Mundo En 2022 Pero para mí la mejor selección africana de los mundiales No quiero decir la historia Porque yo la historia, toda la historia no me la acuerdo Pero los últimos 25 años Para mí Nigeria, amigo La mejor selección de los mundiales para mí y de los africanos en Nigeria Gol Gol de Nigeria, 1-1 Gol de Nigeria, 1-1 Y es Andy Poggio que hace 1-1 Y es Luis Enrique Se tira Gol de Raúl Gol de Raúl Gol de Nigeria, 1-1 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 Gol de Nigeria, 2-1 Gol de Nigeria, 2-1 ¡Mamá! ¡No! ¡Qué error Raúl! ¡Qué error ídolo del Madrid! ¡Golazo de Olissé! ¡Con bronca le rompió el arco! ¡No! ¡No volví a loco con ese gole! ¡3-2! ¡Ganon y crece el partido! ¡Locura! ¡No! ¡Otro gol! ¡Mala puta madre! ¡Otra vez con Argentina! ¡La concha de su madre que hace este video, amigo! ¡Romania o Rumania-Argentina! Mundial 94, octavo de final. Para la gente que no lo sabe, chicos, este fue el partido prácticamente ahí nomás. Antes había pasado lo del doping de Maradona. Mundial de Estados Unidos. Mirá que gol que más se tiró de este tipo, amigo. Mirá que hace este forro de tiro libre, amigo. ¿Cómo no gana Rumania, boludo? ¿Y eso? ¿Y eso? ¡Lo está agarrando! ¡Es penal! ¡Es penal! ¡Bate! ¡Aaah! Dos minutos por eso es un gol, amigo. Gol de Hagi. Probablemente uno de los mejores jugadores de Rumania de todos los tiempos, junto con Mutu, quizás. Gol de Balbo para 3-2. ¡Argentina afuera del Mundial! ¡Denmark-Francia! ¡Francia-Dinamarca! ¡Mundial 2002! Mundial que obviamente Francia venía de ser campeona del mundo, ganándole el final a Brasil 3-0. ¡Bartes ahí en el arco! ¡Sisú! ¡Golazo! ¡La cara de Henry! ¡Qué papelón! ¡Y Francia que se fue de ese Mundial en fase de grupos! ¡Señoramos a ver la parte 2! ¡Estados Unidos-Portugal! ¡Mundial del 2002! ¡Lorquero! ¡Gol de Obrein! ¡John O'Brien ha ganado por los Estados Unidos! ¡Come, Cristiano! No, amigo, no estaba con Cristiano ahí en ese partido, amigo. No estaba con Cristiano. ¡Ay, ay, ay! ¡Gol en contra de Jorge Costa! ¡Qué golazo de Donovan, igual, eh! ¡3-0 Estados Unidos-Portugal! ¡Gol de Beto! ¡Gol en contra de Agos! ¡Y eso! ¡Ya se llama más, jugarcito! ¡Taleta puesta el cross! ¡Aigis, el derecho! ¡Ay, no! ¡Otro gol en contra! ¡Gol en contra de Agos! Qué perro Estados Unidos le ganó ni más ni menos Que a Portugal Esta de Estados Unidos que clasificó todo el final Ganándole a México también Y llegó a cuartos en el Mundial 2002, es una locura Japón-España Copa del Mundo del último año pasado No, 2022 Partido que para mí es Tanto polémico para mí, quizás me equivoco chicos Pero ¿Ustedes España no fue para atrás? Yo no sé, tengo la duda de que España no fue para atrás ¡Morata! Ahí voy a decir gol de Morata, bien Morata que tuvo un Mundial espectacular Pero es un golazo de Japón Calibra la mira ¡Bum! La bomba La bomba de este japonés Golazo, eh Golazo Terrible gol, eh Terrible gol de Japón Gol de Japón Gol de Japón Gol de Japón Salió toda Para mí no Para mí no Gol de Japón El arquero Gran combinación Pero Daniel no pudo Y le ganó ni más ni menos Esa Japón Le ganó A esa España Y bueno Nada Pasaron los dos La disputa de Estuani El centro de Bolaños El remate que no llegó Hubo falta Hay mano Hubo falta Así por lo menos lo interpretó Hay mano A Diego del Cebolla El remate de Cavani ¡Ojo! No, Upside Fuera de juego ¡Anulado! Forlán Lea el balón Suelto interior Cavani ¡Ay, Cavani! Remató mal 22 de la primera mitad Del envío de Forlán El remate Que no llegó Y además El árbitro que ha indicado ¡Y eso no es penal urbano! ¡Cavani! Gol Gol de Uruguay En su debut En la Copa del Mundo Del 2014 Gol Gol ¡Gol! ¡Pero! ¡Bueno, bueno, bueno! Joel Campbell Disparo el cabezato Que no llegó Ojo al rechace Contra el lateral De la red Ese disparo Forlán le puede pegar Le pega a Forlán El toque en un defensa ¡El uno! ¡Que y lo una más! ¡Para dónde! El portero de Costa Rica ¡Ojo! ¡El arquero! ¡Rechace el remate! Lo que tapó a Mulera En el peligro Que pueda generar Costa Rica Ahí va Gambo ¡Campbell! 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 ¡Campbell el remate! ¡Gol! 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 Costa Rica quiere pelear ¡1 a 1! ¡Gol! ¡La pone bola! ¡Yo es el remate! ¡Gol de Duarte! ¡Gol! ¡Batacazo en el debut! ¡Gol! 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 ¡Gol de Oscar Duarte! El autor del primero Le pega a Campbell ¡Bueno! 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 La pone a mano González Cavani ¡Gol! Siempre Navas ¡Siempre Navas! ¡Siempre Navas! Seguro victoria de Costa Rica Automáticamente Tiene que ser Sí o sí figura Navas ¡Ah! ¡Siempre帶 a su marcador bah godo de Joel Campbell Quiere llegar a Ureña El remate! Cómo define Ureña Por favor ¡Gol! ¡Oh! 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 Primer partido del Grupo D. Costa Rica le ganó, eh. Alemania-Serbia, fase Grupo Mundial 2010. Se va Jovan Steiga. Ah no, close, mentira, que es Jovan Steiga, close. Goalkeeper, as far as Kadira. Against the frame of the goal, Mertrussacker back in, overhead kick cleared off the line. Hey. And Germany claiming a handball, it is a handball. ¿Qué hizo ese chabón? ¿Ese tipo le pagaron, boludo, para que haga ese penal? Kick cleared off the line. ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Qué hace Vidic? ¡El uno! ¡Con dos huevos el uno! Podolsky a la cueva. ¿No crees? Caught by the goalkeeper Stoic Convention, surely that's gonna be it now. ¡Victoria, ni más ni menos que de Serbia! Frente a Alemania. Uf, qué partido este, eh. Marruecos-Portugal, Copa del Mundo 2022. Cristiano Suplente, titular, Gonzalo Ramos. Uf, ya avisaba a Nesiri un preludio de lo que se venía. ¡Felix! Es una deflación, ¿no? ¡Wow! ¡Nesri! ¡No hay una falta! ¡No hay una pregunta sobre eso! Pero más pertinente... ¿Cómo salta? ¡Qué locura! ¡Qué locura ese salto! ¡El arquero! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí se está quedando afuera Portugal! ¡Oh, el arquero! ¡Qué saca Bono! ¡Ay, Cristiano que la tuvo, Cristiano que la tuvo! ¡Cristiano, no! ¡Pepe Keller al arco! ¡Marruecos a Semis! ¡Portugal afuera! ¡Y Hysteria! ¡Bulgaria-Alemania! ¡Munión del 94! ¡Munión del 94! ¡Palo! ¡Ay, ay, ay! ¡El arquero! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso no es penal de Griezmann! ¡Y es un penal! ¡Y es un penal! ¡El arquero! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Gol! ¡Gol! ¡El fenómeno del Lothar, Mateus! ¡Germany toma la lead! ¡López! ¡Jugador que disputó tres finales mundiales consecutivas! 82-86-90 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No hay gol de Rudy Boller! ¡Fuera de juego! ¡No! ¡No hay gol de Stoikov! ¡Oh, es un gol! ¡Golazo de Stoikov! ¡Destino libre! Una leyenda del Barça ¡Dónde la pone! ¡Gran definición! ¡Otro gol de Lepschkov! ¡Remonta, remonta Bulgaria! ¡Bulgaria está en frente! ¡Vamos! Y, señores, estos han sido los ni más pero ni menos momentos, las derrotas más sorprendentes de la Copa del Mundo. Hemos visto dos partes. Muchachos, quiero que me dejen en los comentarios cuál les pareció la derrota más sorprendente, que ustedes digan qué pasó. Yo creo que todo lo que es rellenado a Alemania, yo creo que tiene un plus. ¿Por qué? Porque soy argentino y porque sé lo que cuesta ganar a Alemania como argentino. Pero me di cuenta que otras selecciones, muchas veces han podido con los bávaros y nosotros nos ha costado muchas veces, aunque le hemos ganado una final en el 86, obviamente, siempre nos costó ganarles a los teutones y, en este caso, cada vez que yo veo una victoria de un equipo frente a Alemania, para mí, vale el doble, por no decir el triple. Muchachos, déjenme en los comentarios cuál ustedes piensan que es la derrota más sorprendente de este video. Déjenme su like, déjenme su comentario y, muchachos, les recuerdo que subo videos todos los santos días a mi canal, que es La Cobra Extra. Síganme, déjenme en sus comentarios y gracias por estar siempre en el canal. Cuídense mucho que tengan una bonita tarde, noche, mañana, cuando vean este video. Cuídense mucho. Chau, chau. Chau. Chau.